Pero antes queremos enseñarles un papel, no sé si decir si para los más exigentes Pepa o para los más caprichosos. Un papel higiénico Pilar de lujo. ¿Alguna vez habías visto lo que te vamos a enseñar ahora mismo? Papel higiénico de colores. De todos los colores. Fíjate que colores de todo. Fíjate que bonito. Amarillo que nos dicen que es el que menos se vende, pero es bastante bonito. Naranja. Fucsia nos dicen que es el más vendido. Y ojo, el primer papel higiénico del mundo negro. Pilar, este nos dicen que se vende bastante, sobre todo para los cuartos de baño más modernos, más sofisticados. Pues bien, todo lo que te estamos presentando aquí, no sé qué te parece, pero es algo así como una ladería. Podemos elegir el color que queremos y como estáis viendo lo colocan en estos botecitos. Podemos elegir combinaciones de colores por un precio de 3,45. Papel higiénico de colores y no solo papel higiénico. Si te vienes por aquí conmigo, Pilar, vas a ver que también hay pañuelos de papel completamente a juego. Incluso pañuelos para ponerlos en el cuarto de baño. Vente por aquí. Oye, Pepa, yo estoy impresionada con los rollos de papel de todos los colores. Si son higiénicos, higiénicos. Es decir, no destiñen ni nada por el estilo, ¿no? No destiñen. Huelen estupendamente. Y algo que a mí me llamaba la atención, fíjate, Pilar, que por dentro todos son negros. Es puro diseño y es la primera boutique del papel higiénico en España, que está aquí en Sevilla, en San Juan de Aznalfarache. Como te decía, no solamente papel higiénico, el naranja. Fíjate qué bonito, Pilar. Ese me va muy bien para el cuarto de baño. También, como ves, rollos de cocina. Negros o rojos. No sé cuál es el que más te gusta a ti, Pilar, pero nos decían que se están vendiendo como rosquillas. Porque ¿quién dijo que eso de comprar el papel higiénico era algo aburrido? Ya es algo extravagante. Nos dicen que se compra a conjunto con lo que tengamos en el cuarto de baño, incluso según la personalidad. O el estado de ánimo, nos dicen en el rojo, para los fogosos. Pilar, ¿cuál es el que más te ha gustado a ti de momento? No sé, tengo mis dudas. Yo me quedo casi con el clásico de toda la vida. Me voy a quedar con la bandera de España y seguimos celebrando el Mundial del Fútbol. ¿Qué te parece? Venga, de paso aprovechamos. Gracias, Pepa. Ya han visto. Para gustos están los colores.